Hola a todos los faranduleros y faranduleras. Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro canal de farándula peruana. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte las últimas noticias sobre tus celebridades favoritas. Hoy estamos tratando un tema candente que ha sacudido a la televisión peruana, un escándalo de t***fobia en el programa de La Casa de Magali. Vamos a desentrañar todos los detalles de este impactante suceso, así que quédate con nosotros. Hace poco, La Casa de Magali se vio envuelto en una polémica de proporciones épicas. En uno de sus capítulos se transmitió un acto de t***fobia que ha desencadenado una oleada de críticas y discusiones en las redes sociales. ¿Qué sucedió exactamente? Bueno, según las imágenes, Carlos Cacho y Andrés Hurtado no mostraron respeto por la identidad de género de la Uchulú, burlándose de su nombre tal como aparece en su DNI. Esta falta de respeto hacia la comunidad LGTBIQ más generó indignación y un llamado a la acción. Estoy harta que me diga cero. Escúchame un momentito, ¿qué dice su DNI? Vamos a la documentación. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es el DNI. El DNI. Porque a mí me había dicho que te llamabas Paco. O Fernando. En medio de la creciente indignación ciudadana, la Defensoría del Pueblo se Borja de Cristo y Belén no me sabe que te llamabas Paco. O Fernando. En medio de la creciente indignación ciudadana, la Defensoría del Pueblo se hizo Too Factor. O salió al frente. Esta entidad, responsable de defender los derechos de los ciudadanos, emitió una declaración contundente. En ella, condenaron rotundamente los actos típicos ocurridos en el programa y exigieron respeto hacia los miembros de la comunidad LGTBIQ+. Esto demuestra la importancia de levantar la voz contra la típica y la falta de respeto. Rechazamos contenido típico y discriminatorio convertido por un medio de comunicación, el cual atentó contra el respeto de la identidad de género y dignidad de una persona de la comunidad LGTBIQ+, bajo la intención de causar humor, señalaron. La Defensoría del Pueblo no se detuvo en sus condenas. También tomaron medidas concretas. Han contactado a las autoridades pertinentes para que se inicie una investigación sobre este lamentable episodio. Además, esperan que ATV, el canal que transmite la casa de Magali, tome medidas correctivas. Esto marca un paso importante hacia la justicia y el respeto por los derechos de todos. Frente a este hecho, hemos cursado comunicación hacia las autoridades pertinentes y medio de comunicación, a fin de iniciar las investigaciones y adopción de medidas correctivas correspondientes para garantizar el respeto y trato digno, comentó. De otro lado, la entidad recordó que hasta el momento las personas trans no pueden acceder al trámite de rectificación de datos del RENIEC, pero eso no significa que su identidad sexual sea desconocida. Recordamos que personas trans aún no pueden acceder a un trámite sencillo y gratuito para rectificación de datos, pero bajo ninguna circunstancia, ello debe implicar desconocimiento de su identidad autopercibida, pues ello podría derivar en una situación de discriminación, añadió. Luego de lo sucedido en su reality de convivencia, Magali Medina estuvo cara a cara con la Uchulú. La periodista no dudó en pedirle disculpas por lo que vivió dentro de la casa de Magali, especialmente cuando alguien de su equipo intervino para mostrar su DNI frente a cámaras. Por este grave error que cometieron, la urraca indicó que tomarán cartas en el asunto y averiguará qué persona de su producción cometió esta imprudencia, esto con el objetivo de no volver a contratarlo en uno de los próximos realities que pudiera producir ella. Otra voz se unió al coro de indignación. Gerald Quinn, una influencer trans y miembro de Chacaritas Shore, se pronunció enérgicamente sobre el escándalo de la casa de Magali. Además de expresar su indignación, Gerald reveló un detalle impactante. Andrés Hurtado, uno de los protagonistas de la controversia, es su familiar lejano. Esto añade una capa adicional de complejidad a la situación y muestra cómo la discriminación afecta incluso a las propias familias. Estoy totalmente indignada y asqueada con lo que le hicieron ayer a la Uchulú. Como chica trans, no pienso quedarme callada. Hace poco yo les conté en TikTok que Andrés Hurtado era parte de mi familia lejano. Realmente estoy muy feliz que ese señor no forme parte de mi vínculo cercano porque me da asco, vergüenza y repugnancia que tenga comportamientos como estos hacia una chica trans. La Uchulú agradeció las muestras de apoyo que ha recibido. En un mundo que todavía lucha contra la discriminación y la falta de aceptación, es fundamental que se levanten voces de solidaridad y amor. La Uchulú enfatizó la importancia de respetar y amar a las personas tal como son, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Desde ya agradecer todo el amor y el apoyo que estoy recibiendo de parte de ustedes. Cada mensaje, cada regalo, me hace sentir más cómoda conmigo misma y con el propósito de estar en esta tierra viva y luchando por mis metas, mencionó al inicio. Pero no solo agradeció, también reflexionó. En sus palabras, La Uchulú hizo un llamado a la tolerancia y el respeto hacia las personas de la comunidad LGBT. Un mensaje simple pero poderoso, que prevalezca el respeto y el amor entre todos, sin importar las diferencias. Una lección importante para todos nosotros. Que prevalezca el respeto y el amor entre todos, sin hacer menor, ni humillar a otras por cómo se sienten gays, trans, etc. Somos libres de elegir nuestro propio camino y personas distintas para hacer el bien, finalizó. En resumen, este escándalo de t*** en la casa de Magali ha generado una importante discusión sobre la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de la inclusión y la tolerancia en nuestra sociedad. ¿Qué opinas sobre este controvertido tema? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle like y compartir este video para seguir difundiendo este mensaje de respeto y amor. ¡Hasta la próxima faranduleros!